¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero comentar brevemente el resultado de la final del fútbol mexicano del torneo denominado Guardianes 2020, título bastante pertencioso si me preguntan, pero enfocándonos a lo que fue el fútbol, la final fue disputada por el equipo León FC y los Pumas de la Universidad Nacional, número 1 y 2 de la tabla de posiciones, lo cual nos hace pensar que por resultado fueron los dos mejores y realmente así se vio porque en la liguilla, a pesar de que no fue espectacular el desempeño, general, si supieron sobrellevar el resultado de los partidos y salvo lo que hizo Pumas en la vuelta contra Cruz Azul en la que se le dio vuelta al marcador empatando el global a 4, independientemente de que ahora se sospeche de que ese resultado pudo haber sido amañado y que no se tienen pruebas, pero el periodista Héctor Huerta ha hecho la denuncia públicamente y prometió investigar al respecto, pero en cuanto a lo que fue la final, León tuvo algunas dificultades en cuartos y en semifinales, logró despachar a Chivas con un resultado de 2 a 1 global, se le criticó a Nacho Ambrís porque su planteamiento no correspondía con el fútbol demostrado durante la fase regular, aún así en la final llegaron los dos equipos que tenían igual número de campeonatos de liga, 7, y el que ganara alcanza a Cruz Azul con 8, y el resultado pone a León ahora en ese lugar, ahora las especulaciones dicen que Ambrís podría llegar a la selección más pronto de lo que pensamos, pero así son los medios oficiales, les gusta generar controversia, les gusta que se hable de otra cosa que no sea fútbol, aún así Nacho Ambrís consigue su tercer campeonato, tiene una copa con Necaxa, una copa de campeones de CONCACAF con América, y ahora una liga con León, equipo con el que ya tiene casi 3 años al frente, y ha sabido administrar el plantel que en otros años tuvo a Mauro Boseli, el goleador histórico de la institución Esmeralda, pero cuenta todavía con Luis Montes como capitán y eje principal en la cancha, y fue considerado por muchos como el mejor jugador del partido y del torneo probablemente, también tienen al ecuatoriano Mena, que lamentablemente se lesionó y no pudo jugar la vuelta, ya en el desarrollo del partido vimos que supieron esperar, Pumas se desesperó un poco porque le cerró León los espacios, y aunque atacaron ambas escuadras, al final León no renunció a su estrategia de aguantar y atacar el contragolpe, así fueron ambas anotaciones, cuando cae el segundo realmente Pumas ya estaba tendido en la lona, ya no había nada que hacer, en fin este título creo que es más que merecido para el equipo guanajuatense de León, llega una recompensa para Nacho Ambriz, felicidades a León FC y a los aficionados de ese equipo, muchas gracias y hasta pronto.